Ahí está, ya estuvo la sopa, abuela. Ay, sí, don. Ay, qué rico, abuela. Mariscada sin crema. Me acuerdo a mi abuelo. ¿Ahí seguro que no quiere sopa, abuela? Ay, ¿qué es lo que va a hacer? Hay mucho más de la jaiva. Sí, es cierto. ¿Y por qué no han agarrado jaiva? ¿Aquí hay? No quiso limosito ni nada. No. Aquí no hay grasa, no hay nada. Para los que les guste el chile, aquí hay. Y se colobra de ella. Ya lo voy a sacar rojo. Pero esta llama ahí está rodiendo. Sí, ahí está muy encima. ¿Qué? 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 ¿Quién la compró usted? Él trajo jaiva y los camarones también ya le tiraron. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya está poniendo el champú? La loba la han puesto a dieta, tiene que comer nada más así. ¿Qué? 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 ¿Se conoce a un señor que se llama Jeremillas y un talito? Ah, los venados. ¿Los venados? ¿Los venados? ¿Jeremillas y Lito? Ajá. Sí, esos los conozco bien. El Jeremillas es el más loco. ¿Qué? No relajo. ¿Qué hizo el cuchillo? Sí, los venados. Son tan cuñes con un sombrero que anda de trapo. Bueno, yo ya se lo he agarrado que se lo voy a hacer pedazo. Le digo, yo ya tengo como cinco años de andarlo. No, nosotros estuvimos en Belize con ellos. Ah, estuvieron en Belize ellos. Ah, pues. Mire, hablando de eso, ¿por qué la gente chulea tanto Belize tan bonito? No. Estuvimos en Belize con el que sea bonito. Vamos a ver la diferencia. Es que le ganaba un poquito mejor que ya. Ah, no. Es que allí no lo han planteado porque... ¿Los ven en el trabajo? Este... Pues yo mismo lo imagino con playas o no. Una selva. Es que Belize es una isla. Belize es una isla. Uh-huh. Pero nosotros no íbamos a pasear por playas. ¿No? Por pura fuerza. No, a mí me han comentado de Belize gente que ha ido allá a pasear. Sí. Porque hay bastantes nueve años allá en Belize. Ah, no. Lo que pasa es que es bueno para el trabajo también. Pues sí dice. En aquellos tiempos. Además el albañil allá es codiciado. Es de todos. Casi que Belize está en Centroamérica. Sí. Es más caro para vivir en Belize. Es que allá es el que se metía en las montañas. Sí. Es que allí es donde hacían billetes. No, pero yo no conocí a nadie que hiciera billetes. Yo conocí un cerro que aquí era pobrecito. Sí. Y después para allá. Pero dice que... Miren. Miren este. Para que ustedes vean el tamaño que tiene el camarón. Miren, miren el tamaño de mi mano. La paz. Va. Miren. Pero a él le falta o no? Cómo no? Todavía le falta. Le falta todavía raro. Ojo. ¿Y si me lo ven estos allá con el trago? Sí. Ahorita me lo quitan. Tiene que esconderse con ese. el camarón que le venden a uno aquí por libras 7 el camaroncito no sé ni a cuánto lo dan pero es un barato así lo venden en unos chiquitos para en chacalinas y como está aquí en la nueva no baja de 12 la libra pero que es lo mismo porque como me dice dimas si usted lleva tilapia al puerto y la va a vender si no sé si me digo como a 5 o 7 dólares la libra de tilapia es carísima aquí hay un maestro que anda vendiendo el que anda chila que anda el que anda diciendo señora boca colorada con el camarón ese maestro a veces anda a dólares el camarón si dimas cuánto cuesta la tilapia ya bueno las mojarras vale 2.50 que sale allá pero la tilapia como es muy escasa se la andan dando alrededor de 4.50 dólares la libra 4 a 5 pesos la libra la libra es que es lo que le digo para ellos es común allá los mariscos y para nosotros aquí es común la tilapia el guapote el guapote entonces el caro verdad yo le puedo decir de un negocio a usted porque por ahí nos enteramos sin querer queriendo pero ya otro rato eso es un camarón fresco ahí está ya estuvo la sopa ay si que rico huele una mariscada sin crema me acuerdo a mi abuelo cuando iba a los ríos ahí seguro que no quiere sopa huele y que es lo que va a hacer una tilapia rellena una tilapia rellena mire pues el asadito bicho hey ya está la sopa aquí está yo voy a tomar sopa yo voy a tomar el sopa de chos ajale huele asómese bueno asómese solo pruebe la mezcla de las dos cosas mariscos allá están por ahí andan son como 12 platos es como mariscada tiene jaibas y tiene camarones de choto vamos a ir a comer todos si le ponen a choto crees que de choto ahí está el cucharón grande por hasta acá hoy se enojaron a chavo ya le enojaron tan temprano amigas estamos de choto vamos a comer túnco de choto dijo Win Salgado asi si o no Win Salgado de choto vamos a echarle a túnco si después sí de choto espérate te voy a echar vamos a echarle vamos a echarle ya no he hechole todo yo le dijo me dijeron de choto vamos a comer túnco ahorita vamos a comer de choto pero donde lo vamos a ir a comer? en mi casa hice un poco de camarones no abusen no abusen malos abusar pero si huele rico si huele rico huele rico huele rico huele rico y que maldito jajajajajajaj espérate si no me sabes que saque a los maripas no les gusta venga, la pura tapa la crema trajo lo vamos a hartar al estilo de huele salgado si si de choto no? a lo que vas a cooperar para coger trajo al estilo de huele salgado en que de choto mira a comer piensen que yo estoy yo yo estoy pensando en que próximamente nos vamos a comprar un tunquito para comerlo con el canal hace rato que no se esté dentro de poco cuando baja un poco el precio del tunco vamos a comprar un poco cuando va a bajar si eso va más para arriba así es lo malo todo lo malo vamos a ir a ver el camarón asado de don luis porque ya están qué opina de la sopa está bueno fíjate de que si se la pedió no ha encontrado la bolsita se supone a mí me la cobraron si viese que nosotros en vez de sopa de marisco nosotros le zampamos bastante consomé de camarón y crema pero es mejor es que el problema es de que en los últimos vídeos es que yo no sabía que se traía eso me entienden según nosotros solo de tilapia le íbamos a hacer entonces si usted me hubiera dicho llevo jaivas llevo llevo camarones yo hubiera traído un montón de cosas que echarle pero no sabía si este no sabíamos y pues como en los últimos vídeos que subimos de sopa le metimos media botella de una botella era una botella de crema creo que se le echó entonces dijeron de que el este leche de vaca estábamos estábamos tomando entonces lo desaniman a uno alguno ahí dormido los vellanos no fech imagínate que no se cortaba y me dijo no vacile a donde me dijo vamos a probar la sopa de modesto a ver si es cierto está rica y está bien rica hay que admitirlo está rica la sopa está bien bueno que por cierto no puedo tomar sopa de eso estoy alérgico a camarones no puedo abusar de la sopa porque miren y es cierto y por qué no agarrado jaivas aquí hay no quiso limoncito ni nada no así que aquí no hay grasa no hay nada y para lo que le gusta el chile aquí hay no hombre aquí está la lata pues aquí sabe si chasca la tiene miren o la chaca le gusta el chile mi vida va que le gusta el chile ven y que no le gusta miren y no lo tiene pues no moleste papi ven y hasta el cucharón grande para sacar esto miren aquí está miren hijo de la diablo que le puse la pata miren para que pueda sacar hoy sí don luis ahí está el chile y usted no es fanático de comer camarón pues la verdad no a nombre si como camarón por lo menos ahora por lo menos tiene que pasar si quiera si quiera un mes para yo volver a comer camarón y qué es lo que más le gusta de lo que usted pesca ahí en Garita Palmera pero de cuál del que sea haciendo pescado ah no hombre yo le digo a la gente que esto es cuestión de gustos porque yo cuando voy a la playa yo pido tilapia porque es que a mí no me gusta el pescado de mar es rarísimo que yo me coma un pescado de mar de los que sí me han gustado que he probado les parecerá raro pero las chingueras me gustan son buenas bien pero fritas, fritas nada más fritas el que no me llega a mí es el tambo el pululo el pululo ah no hombre pero el pululo usted no lo ha probado es que el pululo nosotros no sabemos cómo prepararlo miren galeadito es que es lo que parece uno que el pululo que se saca del chino es muy negro y no dan ganas de comerlo el pululo la verdad como él solo lo vive en el lodo entonces el color de él es bien feo sí es cierto tú crees que haces igual los huevos puestos crees que haces la tierra en el lodo ¿cuál es el otro que se agarra? guabina la guabina por lo menos está la guabina ahí en el chino se agarra el tepemechín el filín pero hay hasta camarones 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 digo chacalines y de todo una barbaridad la verdad bueno yo creo que gracias a Dios pues tenemos el pescado el robalo ya lo he comido fíjese de que mis papás si han querido robalo pero el robalo que no es de agua dulce pues porque en Bajo Lempa hay es que el detalle del robalo es de las dos aguas entonces ese robalo yo he querido agarrar porque en la casa le gusta un montón dicen que el más rico de todo pero desgraciadamente eso sí está escaso cuando nos hicieron las presas aquí en Lempa el robalo quedó allá abajo abajo de la última presa de la de 15 de septiembre o sea que en oriente hay robalo hay cacarico hay este bagre en abundancia y otras cosas pero ya en esta zona de Lempa no hay porque le tocaría saltar ¿cuánto? tres presas va tres presas tendría que saltar ahorita que está chapada una bocana le dicen la bocana al botoncillo cuando les buscan a la destapen porque yo me voy a enterar que la van a destapar los voy a invitar para que vayan allá a la manglera recoger robarlos así va uno en serio robarlos, barcos así nosotros vamos aunque sea que conseguimos prestar un pick-up y lo tiramos unas cuatro hieleras atrás y nos vamos y que vamos a recortar todo pescado si con una hielera nosotros quedamos bien bien alivianados no hay tomate todo el tomate todo lo he hecho al no te creo ah si eso si yo lo vi están pálidos los tomates pero esta mejor así boh para levantar el espíritu no 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 bueno voy a probar la sopa y voy a tomar una pastilla después no 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 no